Tengo fe en Jesucristo, en su palabra, que me dice que Él es Dios, y que me da vida eterna en su gloria, en la gloria de Dios, y que a ella viviré eternamente junto con mi familia. Y también mis amigos y a ella, estaré feliz y estaré santo. Oh, hay tristeza, oh, hay dolor, ya no habrá a perder, si habrá ineternas. Creo en Jesucristo, creo en su palabra, que me da una fe. Inquebrantable por siempre.